Buenas amigos de youtube Vamos a jugar Happy Wheels, Happy Wheels, el diablo coño, el diablo coño, ay coño Oh god, vamos otra vez, vamos a meterle con pepa, aquí me da un plumazo, no me puede dar esto, pero me va a dar el diablo Espérate, espérate, espérate El diablo, creo que te dejame ir por atrás Me están follando la verdadera leche de una vez Uy, estoy vivo, estoy vivo, vamos arriba Loco, como me voy a morir así tan sencillo, después le doy una huelda así, este tipo no sirve, este mierda Ok, ok, cabrón Loli, estamos vivos, estamos vivos No, 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 uy, estoy vivo, vamos, vamos, vamos No me jodas, loco, ya, me jodí ahí Mira, vamos a jugar en Harlem shake Ay coño Mira el tipo en el piso, lo voy a follar And do the Harlem shake Parate, parate Vamos a jugar Speak fall Speak fall Speak fall Speak fall Tengo aquí ya el tipo que trabaja en el mall Tengo que irme para atrás Y subimos Maldito payaso Vámonos, vámonos Vámonos por aquí Vamos a intentar otra vez No, 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 no No, 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 no Y cuando lo choca, se queda sin cuerpo Ay, el pobre Me cogí el culito, ahí me vi en el aro Me llevó hasta las trompas de palopio Ok, nos fuimos aquí Hala, loco, hay que desafiarlo con la gravedad, loco Vámonos a ver cómo lo hago No, 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 no Creo que ya sé, vámonos a ver No, no, no Ahí Ahí Vamos a ver, vamos a ver Yo creo que es posible Resulta como que Como que imposible Pero yo creo Yo creo que es posible, loco De ahí me fui No fuimos Llegale, llegale Llego un chis más lejos Llego un centímetro más lejos Que lo de ahorita Ahora sí llegué más lejos Pero yo creo que es imposible Porque Según la ley de la gravedad Bueno, déjame ver si caigo sin impulso Yo puedo llegar Ok, ok, no importa si me he clavado A ver si me puedo despegar un chis de aquí Ok, no, me jode No, me lo hice mal Creo que tengo que clavarme de verdad Para no, para que no sea tan guau Ahí en el culito Y ya que yo puedo caer Chilling, acecha Uy, ya soy un crack Tú ves que en la vida No solamente hay que estar sano Para llegar a la meta Hay que sufrir Entonces si no me clavaba el culito ahí No iba a poder ganar Entonces Vamos a ver que es lo que Vámonos para Para este Make your dad Vámonos con Con el loco de De la mina de oro El diablo Digo, yo podía llegar muerto Así sin cabeza Pero nada Uy, un guau Diablo ahí Mira, yo estoy vivo Todavía va a quedar No, ya me quedé Vámonos, vamos Vámonos con Peppa Uy, hija Rápido y furioso A todo gas Uy 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 Wow, wow, wow No, no, no Ay, mira Diablo No, estoy vivo Uy, esto parece Hot Wheels Vamos a meterle con Peppa Uy, qué divertido Tanta mierda Bueno, como que aburre Tanta vuelta, loco El pobre aún no está mareado Y aquí llegué Llega, llega, llega Vamos, vamos Tengo una victoria aquí Llegué Eres Lenderman Eres, mira lo que agada A ver Loil Aro Aro Ta pero ta A la mamá que va de compras Y a la bulduca Que cumple año La bulduca Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Uy, oh shit Me li mi pierna Oh oh, bueno yo soy una bola Así que como quiera avanzaré Uy soy una bola Rueda, rueda, rueda Rueda Soy muy gorda para esto, pero puedo Puedo, puedo, puedo No, no caigas No, no Ay bola de grasa, muévete coño Gorda Gorda, soy gorda No puedo, soy Demasiado gorda Vamos Tengo hambre, hambre Hambre, hambre Vamos coño Coño Estoy cansada, estoy cansada Tengo que descansar un poco No puedo, tengo mucha hambre Hambre, hambre Hambre, hambre Dios, Dios Vamos que yo puedo Vamos que yo puedo, rueda maldita Ruido Estoy robando Victoria Después de un largo tiempo estoy botando Salsa de tomate por la boca Estoy enfermo Looking brinc sano Algo Hijo Hijo Si Mi 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 ¡Suscríbete al canal!